qué pasa gente bueno hoy vamos a cambiar el rollo a la máquina de soldado de hilo que después de dos años puede ser que la tenga así creo que fue el primer vídeo que hice en el canal de esta preciosidad vamos a llamarlo así porque la verdad todavía va muy bien bueno la primera no que se ha quedado mi hermano la probó y le gustó y me la quito entonces me compró una vez y en este caso vamos a ponerle la está usando y le vamos a poner de la marca par side no he probado otros pero tengo que decir que eso lo da con este montón de cosas y no soy profesional ni mucho menos pero esta máquina para soldados es como diría para tonto o sea porque suelda súper súper bien vale yo solo de electrodo pero hay veces que se me complica ya lo dicho no soy profesional entonces con esto te lo facilita un montón entonces gasté el hilo que tenía ayer era de 0.9 y entonces le voy a poner 0.8 con lo cual he de poner una boquilla que te viene de 0.8 entonces pondremos la boquilla y os digo esto esto es una maravilla quien la tiene lo sabrá no he probado otras de hilo pero os puedo decir vale no voy a poner todavía porque voy a pasar hilo voy a pasar hilo y vamos a cambiarle el rollito entonces como lo tengo bien configurado entonces voy a contar las vueltas lo primero este le voy a hacer un puntito aquí porque porque así es como me va bien le voy a enfocar para que lo vea ahí vale donde hacen una marca y otra marca la haremos pongo en este lado como son iguales y entonces contaremos las vueltas porque hay un punto en que si te pasas lo frenas y si va suelto se deslilla Entonces contaremos, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, nueve vueltas. Bueno, quitamos esto, quitamos el rollo viejo, que este era de 0,9, 0,9 me iba muy bien, pero bueno, compré 0,9, 0,8 y otro más que tengo 0,6. Podrían comentar que si lo dejas abierto pierde, yo lo tenía abierto el paquete y no pierde, ¿vale? No lo vimos soldar en sitios cerrados que al aire libre. Quitamos el precinto y ya tendríamos el rollo por aquí. Vamos a coger un alicate y sin desperdiciar mucho, quitamos la puntita. Esto es tan simple, lo voy a poner para que lo veáis, voy a enfocar un poquito más, ¿vale? Yo primero lo pongo por aquí, a ver si se ve. Solo... Así aplastamos, le echo la marca, le echo la marca, le echo la marca, le echo la marca, le echo la marca. La sama la marca, ahí, la cima de siete. Una, dos, y levantamos. Ahora, pasamos el hilo. Y con la ayuda de algo que tengo ahí, armamos. Ahí. Seguir, ¿no? Y ahora lo llevamos un poquito y ya me meto aquí. Y ahora me meto un poco. Está gracioso. Ahí está. Ahora, ponemos. Empiezo esta. Ahí. Y faltamos, ¿cuántas? No, que chiquitina era. Ahí, qué toque. Una, dos, tres, cuatro, cinco. Y ahora, ¿qué sería? Ahora, listo. Me damos en el sitio. Y ahora, chupamos. Y tiramos. No, que es cero, uno. No, ahí. No, ahí. No, te dejo así. Ya lo tenemos aquí. Y ya lo tenemos aquí. Y ya lo tenemos aquí. Ahí lo tendríamos. Luego ya solo queda poner la aguja. La punta que diga. Lo apretamos así mucho. Ahí está. Y cortamos. ¿Veis el rollo ha quedado? Ahí, yo te hubiera así. Ah, ya. No pesa menos. No pesa menos. 140 metros de hilo. De ese, como se llame. Hilo tubular. Este 08, que tenía de 0,9. Las agujas restantes, las agujas, las puntas, las guardamos. La hay de recambio. Esta siempre las dejo aquí. Y, como os digo, esta máquina va súper, súper, súper bien. La cerramos. Dos añitos conmigo. Y es una maravilla. Para los que no se nos da muy bien sordar. Tan simple y tan sencillo, como que si trabajamos, digo, el sistema de funcionamiento es muy simple en esta máquina. No sé si lo veáis. Os voy a poner por aquí, lo veáis. Ahí está. Vamos allá. Venga, lo acercamos. Como es todo automático, simplemente a la hora de sordar, tenemos que mirar el grosor de lo que hayamos sordar. Es un angular de 1,5, de 2. Tiene hasta 3. ¿Vale? Que trabajamos con 2. Automáticamente lo ponemos en 2. Y ella sola, cuando apretas, te da la fuerza y la velocidad de hilo a acuerdo con lo que le pongo esto aquí. Si son 2 milímetros, 1,5, 2,5 y siempre acordad que cuando habéis acabado de soldar, no la paréis. Dejar un ratito hasta que el ventilador acaba de enfriar y tendréis máquina para tiempo. Ya os digo que por el precio que tiene, fueron 100 euros y 100 euros bien invertido. Un poquito, le quitamos el polvo y a seguir echando millas con ella, que es una gran compra y una gran máquina. Nos vemos en otro vídeo.